Bueno, pues nada, bienvenidos a los Reales Alcázares. Vamos a hacer un recorrido por el conjunto de palacios, serían tres. Qué guapo, ¿eh? La mayoría de los palacios originales musulmanes se van a encontrar en las casas que hay en el patio de bandera. Qué guapo. En la que grabamos el videoclip. Guau. Qué fuerte. Guau. Qué locura. En las paredes. Una de sus amantes favoritas se va a casar en secreto, dicen, y la tiene aquí viviendo con él en el Alcázares. Y fue tercero, entonces, vais a encontrar los nombres. ¿Cuánto tiempo gobernaron? Bueno, ellos. Qué bonita. Se le pega y se le hace como una especie de pegote con barro y demás, pero se le dice así, así, porque se le puso ahí en el Alcázares. A esta sala se le llama de las fiestas, porque normalmente cuando los reyes se han casado, el baile en Sevilla se hace aquí. Nosotros en Sevilla decimos que si quieres bailar el vals, solamente tienes que seguir las baldosas azules, tienen la sustancia, ¿no? Criperiental. Hostia que... Tony, para ver se va. Amase a un guai e, mi hermano. Jajaja. 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 Jajajaja. Jajaja. Jajaja. Ahora vamos a ver, mirar todo esto que hay ahí, si no me equivoco, eso es la banda. Y esto, te haces así Y ahora, muérelo Esto no lo puede hacer vosotros Oye, Shopee, porque estáis viendo aquí un streaming No sé si por aquí se puede pasar ¿Tú qué haces este aparatito? ¿Cómo funciona? ¿Este, perdón? ¿Para qué es el aparatito? Es que es para mover, bueno, para que el móvil Ah, ¿está en directo? Estoy en directo, estoy emitiendo en directo No, no, no te preocupes, esto es esto, hago mi vida en directo ¿Qué estás haciendo en Instagram? Estoy en Twitch Ah, no, pues te voy a buscarte Dani, me peme con i Bueno, todo bien, un placer Esto es el incienso del que está volviendo, mezclado Ah, el dinero, a ver, el dinero hace falta Pero también es más importante tener salud Para poder conseguir su dinero En busca, Dani se tiene que llevar un regalo Os explico, mi madre Es muy... le encantan los imanes Siempre que viajo, me dice Cogemos un imán ¿Tú de qué eres más? ¿De Nesquiz o de Colacado? Yo soy de... bueno, me gustan ambas, eh Pero... cuando era más pequeño, me gustaba el Colacado Luego me fue haciendo mayor, me fue gustando más el Nesquiz Y luego ya, desde hace unos cuantos años, ya tiré de café Desde hace unos cuantos años ya me gusta más la guinebra Típico de Sevilla El abanico La... gitana ¿Qué tal llevo el calor, Teyo? Pues bueno, bien, eh La verdad es que a ver, hace calor Ayer hacía más Ayer fue el día más... ¡Cero! Ay, que te como y te como ¿Qué hay? Que te voy a comer Esa carita tan bonita Parece un terrón de miel Parece un terrón de miel Ay, que hay Que te voy a comer Ay, que te miro Y te miro ¿Qué hay? Que te voy a mirar Esos ojitos ¿Dónde? Con el himno de la Betty Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su duende Así que nada Camberros y camberras Mandamos los ojos Y luego volvemos, ¿vale? Aquí estamos en el campo Aquí me han dicho que es muy típico Ir a robar aceitunas Y bueno, pues no podemos irnos de... De Sevilla sin... Sin... Sin hacer esto, vamos No os engaño para nada Ya veréis Vais a ver Que no os engaño A mí me han dicho que esto es algo típico Y a mí me han dicho No te puedes ir de Sevilla Si a robar aceitunas Bueno, Dani Ahí están notas Pero oye, pero bien, ¿no, tío? Sí No, no sé O sea, es seguro Sí, bueno, voy a ir a hablar con él Sí Le voy a decir que venimos dos al final Ajá Vale, así que nos podemos bajar Vale, pues vamos para allá Vamos, ¿o qué? Sí Venga, venga, vamos O sea, tía O sea, pues tu colega tiene la música muy alta, ¿no? A ver, cuéntelo Sí 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 Bueno, familia Que son Para la señorita Elena A ese grande Antonio Os cuento, os cuento, tío Esto es que ha sido epicísimo Se han cruzado, salen, liderado los planetas, tío Para que esto pase en la bondad de verdad De Elena y de Antonio, tío Ya sabéis que Elena Le gusta mucho la música cañera, ¿vale? Antonio es más flamenquito, guitarrero y ajero No, guitarrero, guitarrero y leña y break Ahí coincidió Esta semana ha venido aquí un compañero, ¿vale? Para el que no lo conozca Es el mítico DJ del Ponaeri de Barcelona ¿Vale? El Flying Free y demás Bueno, te mazo, que te cago Y lo comentamos Y estuvimos hablando y decimos Dani, tío ¿Tú quieres pinchar en una boda? Se lo comenté a Elena y dice Hostia, me va a flipar Como Dani pinche Escúchame Es la única vez en su vida Que el señor Dani BPM Va a hacer una boda A que es tu gran macroconcierto Interminables, tío ¡Dani, Dani, Dani, Dani! Viene de fuera, tío No sabe lo que es una boda en Sevilla Necesito familia Que le deis muchísimo amor, tío Porque lo que ha preparado para la boda aquí de Antonio de Elena Va a ser brutal Yo le dejo el micro Y que el arranque Bueno, queridos de todos Buenas noches, people ¿Cómo estáis? Dehorabuena a los novios Es la primera vez que estoy en Sevilla La primera vez que estoy en Sevilla Así que vamos a liar la parda Un placer de un sevilla Dani Puede estar con vosotras y vosotras Día, la segunda vez que estoy en Sevilla Y la primera vez que estoy en Sevilla Cualquier la Parda Y la segunda vez que estoy en Sevilla ¡Suscríbete al canal!